¿Cómo les va? Bienvenidos, un placer encontrarnos de nuevo con ustedes, siguiendo con las finales de la Liga Cordobesa Crelechi. Hoy, nuevamente en la ciudad de Morteros, del estadio Carlos Pablo Ceruti, donde el local, el 9 de julio, debe ganar sí o sí para evitar la barrida, porque si Bel hoy sale campeón aquí, se habrá consagrado campeón de esta edición de la Liga Cordobesa. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián. Y la verdad que campeón invicto, barriendo una serie 4 a 0, de la cual hay antecedentes que han ganado de forma corrida, pero sería en este caso, para el Bel, una consagración fabulosa, ¿no? Porque una campaña impecable a lo largo de toda la temporada. Sabemos que el 9 de julio está en condiciones de poder ganar este partido como algunos de los anteriores. No se le ha dado por detalles, pero bueno, esos detalles casualmente lo colocan en esta situación de que si no gana hoy, se habrá terminado la temporada para ellos. Llega golpeado anímicamente seguramente el 9 de julio porque una derrota en casa, la primera en toda la temporada, bueno, hace tambalear un poco toda la estructura, ¿no? Habrá que ver desde lo anímico si la manera en la que remontó esa desventaja de 23 puntos hasta ponerse en partido, le dio quizá otro impulso, otro ánimo, como para terminar de darse cuenta de que pueden. Habrá que ver si pueden agarrarse de eso o de qué elementos, como para anímicamente estar a la altura del partido. Sí, recordemos que en el primer partido le había ocurrido algo parecido, que perdía por 22 y después se puso cerca, que en este caso también perdía por 23 y se puso cerca. Y en el segundo partido, que nosotros no lo transmitimos, ellos ganaban por 22 y después se le vino encima Bel y lo pasó. El tema está en eso, quebrar esa equivalencia tan mínima que hay de solo 6 puntos, son dos lanzamientos triples, son dos jugadas que pueden durar 10 segundos, 15 segundos, y en las cuales puede estar uno ganador y el otro perdedor. Eso tiene el baje, ¿no? Así que, bueno, veremos si lo pueden conseguir hoy 9 de julio. Lo sumamos como lo hacemos noche tras noche a Pablo Fernández con más información de este punto número 4 de la final. Adrián Enrique, muchas gracias, gustazo en saludarlos. Aquí en Morteros nuevamente, bueno, ustedes bien lo marcaban. Punto número 4 de la serie, ¿será el definitivo? Bueno, tenemos 40 minutos de básquetbol por delante para ver si esto es así o si la serie se estira a un quinto partido la semana que viene en Belville. Contarles realidad de estos dos equipos para decir que 9 de julio jugó 11 partidos en este estadio, 10 triunfos y una derrota precisamente frente a Belville el viernes pasado que puso 3 a 0 la serie. En ese juego Tomás Acosta, a pesar de la derrota, anotó 23 puntos seguido por Leandro Conti, autor de 20 unidades con 4 de 6 en triples. El Atlético Belville continúa invicto en la actual temporada, ganó los 22 partidos que disputó. En el punto 3 de la serie, la máxima figura fue Fernando Falistoco quien terminó con 31 puntos y un sorprendente 9 de 12 en triple. Algunos datos para tener en cuenta, Adrián Enrique, de estos dos equipos la realidad que atraviesan tanto sus conjuntos como sus entrenadores decir que en caso de ganar Belville, será bicampeón junto a otros tres equipos que obtengan ese récord. Hablo de Unión Eléctrica, Tiro Federal de Morteros y 9 de Julio de Río Tercero. Para Fernando Aguilar, el técnico del equipo de Belville, sería su tercera coronación. Además de ganar con Bel la edición 2015-2016, había obtenido el título en la 2013-2014 dirigiendo a Complejo Deportivo de Justiniano Poce. Habrá que ver desde lo táctico, desde lo estratégico, que planeó cada entrenador porque hay que buscar variantes, las necesita urgente 9 de Julio pero también Bel, porque obviamente 9 de Julio va a tomar nota de lo que hizo Bel y va a tener que tratar de sorprenderlo de alguna manera Aguilar. Claro, viene tomando recaudos a lo largo de los partidos para encontrar una solución. Lo que pasó el viernes acá fue inaudito. Un jugador que tenga 75% de efectividad en lanzamientos triples y un equipo que tenga casi 67% de efectividad en ese rubro es totalmente fuera de lo común. Y eso fue lo que logró Bel el viernes pasado, hace apenas 48 horas. Seguimos en Morteros, ahora vamos a ir a la pausa. Estamos en este hermoso estadio que es el Palito Ceruti muy bien presentado, muy bien preparado para una serie final como esta. Corte y el partido. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además Crelech Lai con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. San Patricio Deportes, primera tienda oficial de PS Indumentaria. Distribuidor oficial de zapatillas Pique, utilizadas en la Liga Nacional de Básquetbol y para el running. Además, indumentaria deportiva para todos los deportes. También estampados, sublimados, lonas, vinilos y el merchandising de Tuklubu. Toda la indumentaria de PS en San Patricio Deportes. Bolívar 560, Río Tercero. De por pisos, pisos deportivos de tecnología superior. Flexibles y flotantes. Madera nativa de Monte Misionero. Garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones. Celular 03751-1540-9290. Facebook, De por pisos. De por pisos.